Al arquitecto Francisco Benítez, director del Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, lo acompañamos casi en la totalidad de sus presentaciones y exposiciones. La elegimos por ser una de las que a nuestro criterio significaba la unión entre Chaco, Corrientes y distintos puntos del país. Puentes, la denominación de esta muestra que ya compartimos con ustedes. Una muestra fantástica denominada Puentes, y Puentes hace alusión precisamente a una cuestión conceptual y a una cuestión formal. Formal porque todos conocemos el puente, nosotros en esta zona más que nadie, y conceptual porque hay un trasfondo conceptual que la curadora quiere que se vea. Nico Goulan es una galerista muy importante de Buenos Aires, es la curadora de esta muestra que está auspiciada por el grupo Robert, y lo que se hizo fue juntar a grandes artistas nacionales como Hernán Don Pé, como Pájaro Gómez, ahí estoy tratando de acordarme. El Puente Une entonces. El Puente Une como concepto, estaban los, habían unas maestras la semana pasada, y les sugerí que esta es una muy buena muestra para trabajar desde dos aspectos, estos dos aspectos de los que te estoy hablando, con los chicos. Y por supuesto quedaron fascinadas con esta muestra. Nuestro principal público son los chicos. Todavía hay tiempo para verla, me decías fuera de cámara hasta el viernes 6 de julio. Estamos con esta muestra hasta el viernes 6 de julio, y ya te puedo anunciar la próxima muestra. Esta es una muestra de escultura, la próxima es una de pintura, para que la programación sea variada también, y estamos recibiendo al premio del Banco Central de la República Argentina, que es pintura de gran formato. ¡Gracias!